Bienvenidos al Año de la Evolución. El seguimiento, llegó el día del seguimiento, al otro día, o a los dos días, o a las 48 horas luego, llegó el día del seguimiento. El seguimiento tiene seis pasos. El primer paso, como puedes ver ahí, dice, bueno, punto importante, 24 a 48 horas después debe ser el seguimiento, lo antes posible, porque entre más tiempo pasa, ¿qué ocurre? Si pasa mucho tiempo, esta persona va a ir a consultar con sus amigos, con sus asesores, y sus asesores, cocodrilos, le van a robar la oportunidad y le van a robar el sueño. Oh, cuidado con esas pirámides. Oh, cuidado, si yo estuve en otros multiniveles, yo estuve en tres y cuatro y fracasé, eso no funciona, eso no sirve. Y entonces aquella persona que salió motivado y entusiasmado, lo neutralizaron. Cuando tú bajas el seguimiento, estás muerto porque esperaste mucho tiempo. El seguimiento tiene que ser rápido, 24 a 48 horas. No dejes gente en el aire, es el error común. Dejamos las personas en el aire y por lo tanto se pierden muchos candidatos que pudieron haber sido parte de la red y grandes líderes en el proyecto. El primer paso en el seguimiento, fortalecer la relación. Es fundamental fortalecer la relación. Segundo paso, me tomó un tiempo, 10 minutos por lo menos, para que tienes familia, tienes hijos, a qué te dedicas. Ya estoy viendo a la persona por segunda vez, lo estoy conociendo más, fortalezco la relación. Le pregunto el segundo paso. Pregunte y explore. De la información que te enviamos, ¿qué dudas tienes de esa información? Algo que quisieras aclarar o preguntar. Y entonces la persona me dice y yo lo escucho. Y aclaro específicamente lo que me pregunta. Ni más ni menos. El error es aclarar las preguntas y ponerse a darle un taller de los productos o ponerse a darle un taller de negocio. Usted aclare lo que tiene las dudas. Y luego que usted aclara las dudas, entonces usted va a qué? A brindar confianza. ¿Cómo brindamos confianza? Si yo estoy con Orville y Orville fue el que invitó a gente a ese Zoom y yo di la presentación. Entonces, ¿cómo yo brindo confianza a los candidatos de Orville que le estamos dando el seguimiento? Digamos que Luis es uno de sus candidatos. Entonces, estamos en el seguimiento. Una vez yo le aclaro las dudas a Luis, le digo, mira Luis, quiero que sepas que esto no se puede entender en una sola presentación ni todos los detalles porque esto es un proyecto empresarial. Pero quiero que sepas que si tomas la decisión, Orville y yo estamos dispuestos a ayudarte y apoyarte para que este negocio sea todo un éxito para ti y para tu familia. Aquí no hay nada que perder porque nosotros estamos diciendo que haga un préstamo en el banco y protege la casa porque lo que vas a comprar son algunos productos en una activación que los vas a consumir para tu salud y la salud de tu familia. Y podemos emprender este proyecto y tú tener un plan B de lo más que puede pasar que se convierta en la principal fuente de ingreso en el futuro de tu familia. ¿Qué te parece si podemos iniciar y comenzar? Estoy creando confianza y seguridad que Orville y yo, que es su amigo y yo que lo estoy conociendo, lo vamos a ayudar y apoyar para que él se sienta en confianza de decidir. Hasta las águilas necesitan un empujón, pero si tú no le das empujón, ¿quién se lo va a dar? La gente como que tiene miedo a hacer el cierre. Tienes que hacer un cierre porque si no te vas a quedar ahí indefinidamente en un club social y no estamos en un club social, es fundamental que la persona o sí o no, o cliente, porque aún no yo le puedo sacar un sí como cliente y eso lo vamos a hablar en el pilar de volumen. Entonces, al final provoco ese cierre y también siempre al final lo muevo. Lo muevo a otra reunión más grande, lo muevo a una reunión central, lo muevo a la convención virtual, lo muevo a otro evento, movimiento de gente, no deje a la gente quieta. El sistema de social economic network es un sistema de movimiento de gente y darle información, movimiento de gente y damos información, movimiento de gente y damos información. ¿Qué información? Escucha una historia, escucha a otro líder, escucha palabras de otra persona, de otro grupo de personas, en un send builder, lo movemos, lo movemos hasta que la persona dice ¡Ah, ahora entendí! Ya yo veo, le cayó el 20, como dicen en México, y como le cayó el 20, ahora empieza a hacer este negocio. Ocúpate de mover la gente y ocúpate de ponerlos en el centro donde está la emoción. ¿Y dónde va a estar la emoción? En nuestra próxima convención virtual. Nosotros tenemos un sistema educativo fundamentado en nueve pasos. Y después de la reunión en casa, hay un episodio primordial que se llama seguimiento. El seguimiento es fundamental. Muchas personas van a decir, sí, 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 yo lo entiendo. Sí, lo entiendes, pero no lo aplicas. La idea es aplicarlo. Un seguimiento requiere de cinco atmósferas emocionales. Un seguimiento efectivo. Cuando tú le das el plan a una persona, la guía te invita a hacerle un seguimiento. El seguimiento es tan importante como el plan. Para mí es más importante que el plan porque a ti no te pagan por dar planes. A ti te pagan por gestar decisiones. Y cuando una persona está interesada, el episodio, el escenario, el ambiente donde tú gestas esa decisión es en el seguimiento. Un seguimiento efectivo, amigos, tiene cinco condiciones. La primera es oportuno. Oportuno significa que tú le das el plan y máximo a las 48 horas estás llamando o abordándole a decir, bueno, ¿qué consideras puedes lograr hacer con este negocio? Yo nunca pregunto qué te pareció. Nunca. Yo. Lo primero que yo le pregunto a la persona es asumo el cierre. Dice, vamos a suponer, Raúl, que tú vas, que tú dices sí a este modelo. ¿Qué cosa que siempre has querido en la vida has podido sentir que este modelo te puede dar? Yo siempre comienzo el seguimiento con yo teniendo el control. Yo no cedo el control del seguimiento. Una de las cosas que cedo el control es ¿qué te pareció? Amigos, a mí no me pagan porque a él le pareció bien o no le pareció. O ¿qué no entendiste? O ¿qué aclaro? No. ¿Qué cosa de la que escuchaste consideras que verdaderamente podría bendecir tu vida, transformar tu vida y la de tu familia? Cuando tú en determinado momento haces esa pregunta en el tiempo correcto, la atmósfera que se establece es yo estoy haciendo el seguimiento. ¿Ok? No te estoy cediendo el seguimiento a tus dudas comprensibles, a tus temores. Siempre el ABC del seguimiento es actúa buscando el cierre. Actúa buscando el cierre. Haz preguntas desde la presunción que va a entrar al negocio. Eso es lo que a ti te corresponde. Oportuno, ¿ok? Y asumiendo el cierre. No se demoren en hacer el seguimiento. Muchas personas no hacen seguimientos y no lo quieren aceptar, amigos. Porque han vencido el miedo de dar planes. Para mí el miedo máximo que se tiene que vencer, pero todavía no han vencido el miedo a los nos. Entonces, postergan. Y ven muchas veces en el paquete de seguimiento, ¿ok? El episodio o el filtro para que tú todavía no me digas que no. Recuerda, amigo, una mentalidad negativa siempre asume lo negativo. Ojo con eso. Y por eso, como la persona es negativa, asume, presume, por decirlo de alguna manera, que le van a decir que no. Y como está presumiendo eso, tiene miedo. Entonces, posterga ese momento decisivo que tiene que tener el seguimiento. El seguimiento es fundamental para poder ayudar a tomar decisiones. Es muy importante en el segundo principio que tú puedas comprender que en el seguimiento, ¿ok? Tú tienes que tener un halo, una percepción de seguridad, amigo. ¿Por qué para mí siempre tengo seguridad? Y obviamente no es la misma seguridad con que yo comencé. Pero, amigo, a mí me han pagado todos los meses. Me han cumplido perfectamente con esos pagos. Me han pagado los bonos que son. Llevo 15 años en la compañía. Conozco el devenir de los Lee Zonby y la historia de For Life. Conozco la efectividad de sus productos. Sé para dónde va el Network Marketing. Conozco el sistema educativo. Conozco el equipo. ¿Cómo no voy a tener seguridad? ¿Cómo no voy a tener? Yo puedo entender las dudas de la persona, pero jamás mis dudas. Yo sé lo que tengo en las manos, ¿ok? Y sin caer en la petulancia, en la pedantería, eso es exactamente lo que yo le digo a la persona. Yo comprendo y entiendo que tú no lo veas o sientas porque es lógico. Pero yo sé lo que te estoy ofreciendo. Yo te estoy ofreciendo una gran verdad, una gran oportunidad, una gran plataforma, un gran equipo, un extraordinario modelo de negocio. Ahora, yo no puedo hacer, ni Dios, ni Dios lo hace, que tú veas lo que no quieres ver. Ahora, yo te puedo transferir lo que yo veo y lo que esto puede hacer en tu vida. Amigo, la seguridad es fundamental. Poder entender, ok, como ahora lo voy a explicar, que el seguimiento, a ver, ¿cómo te lo digo para que no cree? Es más importante que el plan. El plan es importante. Pero amigos, ¿de qué sirven mil planes que no toma decisión una persona? Puede haber ahí fallas en el seguimiento. Así que, la seguridad, así seas un diamante. Si tú ya sabes que los productos funcionan, que For Life tiene la trayectoria que tiene, que verdaderamente es una compañía honesta, que paga lo que dice que pagar, y conoces todos los testimonios de personas que llevan 15, 10, 12, 20 años, que se note esa seguridad, esa postura. Pero balanceas esa postura con el tercer paso, el tercer principio del seguimiento. El tercer principio del seguimiento es comprendo tus dudas, comprendo tus preguntas, comprendo que no la hayas entendido todo, pero tu comprensión no es mi inseguridad. Tu comprensión, tu deseo de querer más, no es mi inseguridad. Entiendo que puedes tener unas preguntas, y eso es muy importante del seguimiento. No aclaren dudas que la persona no ha manifestado. Sean puntuales en sus respuestas. Sean puntuales. Oye, ¿qué te ayudaría a tomar una decisión? ¿Qué factor tendría yo que poder entender para ayudarte a tomar una decisión? El seguimiento es tomar una decisión. Es gestar una decisión. Los grandes dead workers somos muy efectivos en el seguimiento. Y también somos efectivos detectando personas que no entendemos por qué nos dieron la cita del seguimiento. Yo prefiero 20 mil veces que no me la den a que me hagan perder una hora de mi tiempo con personas que saben que no están buscando esto. Ojo con eso. Ojo con eso. Hace poco una persona me decía listo, yo ya estuve en For Life, ya no lo hago, pero ahora sí lo quiero hacer y lo quiero hacer con usted. Lo primero que le dijo ¿cuánta experiencia tienes en For Life? Bueno, yo tuve dos años. ¿Conoces el sistema? Sí, conozco el sistema. ¿El equipo? Sí. ¿Crees en él? Sí. Ah, perfecto. Yo te ayudo. Haz tu primera compra y hacemos la planificación. No es que yo quiero el plan. No, amigo. Haz tu primera compra. ¿Ok? Porque tú ya conoces. El plan no ha cambiado. Cuando tú hagas tu primera compra. Ahora, estoy hablando de una persona que ya estuvo en For Life. ¿Ok? Muchas veces hay personas que te dicen que quieren trabajar contigo y lo único que quieren es más información para ver cómo está For Life hoy. Yo los paso por un filtro y a ti también te va a pasar porque uno ya no está para perder tiempo, amigo. Recuerda, seguridad con comprensión. ¿Ok? Y siempre viendo en la postura, en los gestos, en la actitud de la persona. Miren, para ir terminando, estaba en Medellín. Una persona me saca una cita para un seguimiento. La persona viene, se sienta en el lobby del hotel. Comienza a hacer un seguimiento. Desde la postura corporal, una actitud displicente, indiferente, como que no sé para qué fue. A los cinco minutos le digo, disculpame, te hago una pregunta. ¿Tú estás interesado en esta información? Porque, me perdonas si estoy equivocado, tu actitud, tu energía, no es la energía de las personas que estamos buscando para este equipo. Obviamente, la persona que fue conmigo casi se muere. Pero esta persona, y pongo a Dios de testigo que nos digo, mire, mire, señor, me disculpa, pero yo estoy acá porque sencillamente fulana me ha insistido en esta reunión. Te entiendo, gracias por tu comprensión, gracias por tu sinceridad, por lo menos manifiesta en tu actitud corporal. No eres la persona que estamos buscando para este tipo de modelos de negocio. Gracias y muy amable. Amigos, hay momentos en que este negocio no es la rogadera, amigos. Este no es un negocio de rogar. Si la persona no le interesa, dale el derecho a que no le interese, pero que no te quita el derecho a perder tu tiempo. Yo siempre veo que la persona esté interesada, que realmente capturó algo de la visión y esa captura se siente en el corazón de la persona y ahí gesto una decisión, no que hágale y le insisto y le insisto como si yo estuviese vendiendo, amigo, algo, una estafa o algo verdaderamente maluco, como decimos acá. El cuarto principio del seguimiento es comprende y ser persuasivo. La persuasión significa cómo te ayudo a poder entender que esa duda o que ese temor va a ser con el tiempo superado. Es que yo no comprendo mucho de estos temas, te entiendo, yo tampoco comprendía, pero cuando entendí que había un sistema educativo que nos iba a dar el conocimiento para ser de ti y de mí un networker, yo me convertí en un networker exitoso. Respondo con una solución a tu duda, una solución a tu duda. Te persuado a que sobre la base de que estás siendo honesto y que esa duda es la que te separa o esa pregunta es la que te separa de la decisión, te la contesto. Eso es la persuasión. ¿Cómo he determinado? Sí, pero es que yo no conozco a muchas personas. Comprendo, quizás en la primera percepción es que uno tiene que conocer muchas personas, pero conocer y saber que existen es algo muy diferente. Te hago una pregunta, en estos momentos ¿cuántas personas tienes en tu WhatsApp? Yo te puedo garantizar que el más mínimo WhatsApp tiene de 500 a más personas. Ahí está tu futura lista. Esa es tu lista, porque si están en tu WhatsApp, algún tipo de relación tienes que tener. estoy siendo persuasivo con la persona. Le estoy aclarando su duda ¿para qué? Para que de la duda pase al cierre. No, ¿qué otra pregunta tienes? Nunca se hace eso, amigo. Si tú aclaraste la duda y ves un asentimiento en la persona, una dice ah, ya entendí. ¿Qué te parece si hacemos tu primera compra y hacemos nuestro plan de acción de 90 días para llegar a ese diamante? Entonces, estás siendo persuasiva y sobre todo, quinto principio, estás siendo gestional. Gestional significa respondo tu duda con la respuesta adecuada y paso a hacer la pregunta del cierre. No, ¿qué más preguntas tienes? O, tómate el tiempo. Gestional significa que yo gestiono el cierre. Obviamente, amigo, cuando la persona no está interesada ni Herminio Nevares lo cierra. Ojo con eso. No estamos hablando acá de milagros ni de una sesión de hipnotismo. Estamos hablando que la persona muestra un interés, capturó por lo menos en parte la visión de lo que esto puede hacer en su vida y que como cualquier persona tiene sus inquietudes, sus dudas, pero de dentro de un ambiente de interés. Estamos hablando de eso, porque si no tiene interés, vas a perder 50 minutos de tu vida, vas a perder la falta de interés, vas a perder tiempo. Entonces, la gestión significa ya te respondí lo que tú me estás diciendo cuando en determinado momento hacemos tu compra. Recuerda el ABC, amigos, nos pagan por ayudar a tomar decisiones, nos pagan por responder preguntas que generan miedo y generan indecisión, pero hay un interés. Nadie hace que una persona que no tiene interés firme un convenio y si firma, firma por sacarse de encima a ti, ok, pero no va a dar el resultado que es. Estos cinco pasos, amigos, que en cualquier momento los voy a profundizar un poco más, sé que te pueden ayudar a uno de los episodios o de los momentos más decisivos en tu éxito. el seguimiento es efectivo. Recuerda, un seguimiento oportuno, una postura de seguridad con base en lo que tú ya has vivido y en los resultados de otros, una comprensión de que muchas personas tienen sus dudas, sus inquietudes, inclusive hasta el grado de poder decir ¿qué te parece si vemos una vez más una oportunidad este miércoles? ¿o qué te parece? Mira, estamos a una semana de nuestra convención mundial de For Life. ¿Qué te parece si ves los testimonios? Obviamente cuando vemos que ya la persona no quiere tomar la decisión en ese momento o prefiere tomarse un espacio. Ojo con eso, pero la persona tiene interés. La persuasión, la persuasión significa que te ayudo a tomar una decisión desde la inquietud que acabo de cubrir, pero siempre estoy ayudándote a tomar decisiones y la gestión. Gestionar significa si ya aclaré esa duda y tú quedaste satisfecho con la solución a esa duda pues a tomar una decisión. Usted nunca puede postergar el tema del seguimiento porque tú no sabes quién está haciendo un seguimiento, tú no sabes si va a ser el próximo platino, tú no sabes quién va a ser esa persona y de ahí aprendes a hacer un qué? Cierre. Cierre. La gente pregunta, ¿cómo son tus cierres? Lo más sencillo del mundo. Yo tengo un taller que di que hablo de siete preguntas que tú haces para un cierre, pero la más fácil de todas es que cuando yo termino el plan yo le pregunto a la persona ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué dice todo el mundo? Que no. Si me dijo que no tiene ninguna pregunta ¿tengo algo que explicar a la persona? Pero ¿qué hacemos la mayoría de nosotros? Pues el tío que no tiene pregunta Alfonso ¿para qué tú vas a seguir explicándole? No, lo vas a matar. Yo sé que no entendió nada y qué bueno eso es perfecto Entonces yo no le pregunto nada La segunda pregunta es ¿qué impide que arranquemos el negocio ahora? Ya pensaste ¿a quién le vas a compartir el negocio? Ya pensaste ¿qué vas a hacer con los primeros cheques que llegan en este negocio? O sea, ya yo lo hago a él ¿dentro de dónde? Entonces hago el cierre el cierre de mí es ¿qué impide que comencemos el negocio ahora? El 90% que dice no tengo ¿qué? Dinero Ya Si el problema es dinero mira la pregunta que yo hago Ah, eso no es ningún problema Ese es el menos problema aquí porque en mi empresa tampoco tenía dinero ¿para cuándo tienes el dinero? Otra pregunta En la quincena Bueno, ¿cuándo es la quincena tuya? Ah, perfecto Ese día compramos el kit Pero desde ese momento en adelante ¿cómo lo voy a tratar? Como un socio Ya, ya el cierre se hizo Ya el medio que va a entrar al negocio el día 15 O mejor dicho va a comprar el kit porque ya en el negocio está ese día Y de ahí yo hago la empresarial me aseguro que haga los productos que haga el kit que compre el kit que haga los puntos pero ya yo lo trato como dentro del negocio No le sigo dando larga al asunto No sigo Bueno, vamos a juntarnos otra vez y vamos otra vez No, ya el crío que está listo Cuando yo postergo el asunto cuando me dice tengo muchas dudas necesito ver más ¿qué hago? ¿lo muevo a dónde? A otra reunión Lo muevo a una reunión tal vez en una cafetería con mi offline con un internacional con un oro por un presidencial que te ayude en ese cierre pero tú no dejas a la persona en el aire tú tienes que ser efectivo en ese cierre ¿sabes que yo admiro de los que venden seguro? que ellos no van a la casa a ver quién le compra ellos van a la casa a vender nosotros somos muy muy livianos en el tema de los cierres y ahí no es que no quiero presionar ¿sabes qué? si Juan no me hubiera presionado lo más seguro yo no entro ¿por qué? porque yo no había visto lo que él había visto la gente no ha visto lo que tú viste antes de decir no presionen yo sé que yo digo hoy en día presiónalo presiónalo ¿por qué? porque en tres meses te voy a decir gracias gracias porque mi economía cambió mi vida cambió todo cambió gracias a que tú viste lo que yo no había que visto tienes que de hecho la vida dice que la gente hay que esforzar a la gente entrar si Dios mismo nos manda a forzar a la gente imagínate este negocio yo no yo me aseguro que entre de una forma o otra o para consumir o para vender o para desarrollar pero yo invertí una hora contigo y no la voy a perder ¿entendió? que yo invertí una hora contigo ¿sabes con qué yo aprendí eso? con el señor el señor tuvo tres años con Pedro Pedro se rajó se fue a pescar se fue a pescar sé que se ha sido con los jesucitos ¿dónde está Pedrito? te invertí tres años en Pedro para que se me raje ahora vente Pedrito que te voy a la llavecita del reino tú tienes que entender que la vida cuando tú inviertes algo tienes que tener algo ¿a qué? a cambio o una venta o un frontal o un vendedor o un referido pero no puede ser que usted dio el plan no pasó nada otro plan eventualmente usted se va a frustrar porque uno hace algo esperando algo ¿qué? a cambio ahora aprendanse en el principio los expertos dicen que se necesitan por lo menos mínimo diez mil horas para llegar al nivel ¿de qué? o sea que son diez mil planes diez mil seguimientos hay gente que se frustra con tres analice esto esto yo lo aprendí hace muchos años porque mira cómo somos nosotros ¿usted considera que ser médico es una buena profesión aquí en Colombia? ¿si o no? cobran bien ¿verdad que si? en mi país tienen un buen sueldo un médico promedio gana de cien mil a doscientos mil anuales es buen dinero sin embargo para ello ganarse eso tienen que estudiar de ocho como a diez años ¿verdad doctor? de ocho a diez años analice esto de ocho a diez años sin ganar un centavo y todo el mundo ve eso bien y ve bien que estudie de ocho a diez años para un día ganarse cien mil dólares entran al negocio no tienen idea de lo que es esta profesión no han estudiado ni una hora o sea que no son nada de expertos en la industria y de momento te llega un cheque al médico no le llega un cheque en diez años y a ti te llega un cheque tal vez el primer mes eso es para que usted lo enmarque y diga gloria a Dios me llegó un cheque de una profesión que usted no ha invertido ni siquiera diez horas ¿qué significa esto? ¿cuándo es justo que usted cerra este negocio y se desmotive? no yo soy justo con la gente ¿cuándo es justo? dos cosas número uno después que lleve cinco años sin resultado es justo porque el plan dice de dos a cinco años pero en esos cinco años tiene que haber invertido por lo menos ¿cuántas horas? diez mil ¿cuándo es lo segundo justo para usted motivarse? cuando usted lleva diez mil horas invertidas y ya es un profesional ¿sabe la diferencia de esta industria? que cuando usted se hace un profesional lo más seguro ya está retirado para el resto de tu vida ahora una de las cosas que yo descubrí que para triunfar en este negocio era entender el sistema todo lo que yo soy se lo debo al sistema vamos diga conmigo el sistema yo soy producto de un sistema yo soy producto de una guía que hoy en día usted la tiene amplificado ampliada completamente ampliada con bien pues era chiquitita los pasos básicos no había mucho como lo que hay ahora usted tiene demasiada información ahí ahora hay años de proceso la guía la reunión central los rallies las universidades las convenciones todo eso es parte del sistema el sistema no es una cosa así otra no yo aprendí a conectarme 100% al sistema porque descubrí que mi libertad estaba conectada ahí que en el sistema había un poder que la gente ni tan siquiera lo entiende usted quiere hacer esto en grande usted quiere ser libre vamos dile que está durado con esto está el sistema con esto está el sistema cuando yo entendí que la reunión central era parte del sistema yo nunca falté una reunión central cuando yo entendí que los rallies eran parte del sistema nunca volví a faltar un rally cuando entendí que la convención era parte del sistema yo nunca falté una convención cuando entendí que los libros los audios eran parte del sistema yo vivía leyendo libros y escuchando que hoy en día es más fácil porque antes había que comprarlo hoy en día te lo dan de gratis por las redes sociales tiene todos los audios no sé mucho ahí encontré un montón de audios míos yo no subí ni uno y ahí no sé ni cuantos audios míos alguien está haciendo plata con eso menos yo es interesante pero la gente quiere triunfar en este negocio sin conectarse al sistema sin entender la guía sin tener los pasos básicos sin escuchar audios sin leer libros no no usted quiere hacer esto tiene que tener que tú una profesión como cualquier profesión y tiene que convertirte en un estudiante de esta profesión oye el doctor nos habló de la importancia del sistema y del crecimiento personal la vida dice que como es el pensamiento del hombre tal es él usted es lo que es por lo que está en su cabeza cuando yo entro en este negocio yo vengo de un barrio pobre de gente pobre familia pobre gente negativa con una mentalidad de abandonar las cosas cuando había un obstáculo así que cuando empecé este negocio tenía todo en contra el negocio era fácil ¿cuál era el problema? yo así que un día escuché a Jim Rohn decir trabaja más contigo que lo que trabaja tu negocio y lo entendí el doctor me dijo cuando crezcas por dentro el negocio crecerá por fuera así que hizo lo que el doctor le acabo de explicar esto de aquí ese es un plan intencional de crecimiento personal yo tengo el mismo hábito yo me acuesto escuchando un audio que lo último que esté en mi cabeza sea algo positivo y me levanto escuchando ¿a qué? un audio me lavo la boca yo le confieso eso de las 6 de la mañana eso es el doctor Nevarez yo no voy a levantar nunca a las 6 de la mañana solo para a las 5 solo para coger un vuelo bueno antes me levanté a las 5 para arreduar la cortina que estaba entrando a la luz del sol hice un plan de crecimiento personal comencé a poner información en mi cabeza comencé a leer el libro cuando yo leía el libro el rinoceronte ese libro me dio cosas que jamás pensé de hecho yo tengo una filosofía mi filosofía es los audios crean presidenciales internacionales los libros crean oros y platinos gracias por su entusiasmo cuando estamos en la reunión después de la reunión que estamos abordando a los candidatos y preguntándole qué fue lo más que le llamó la atención y algunos nos dicen que le llamó la atención el proyecto de negocio la oportunidad otros nos dicen que le llamó la atención los productos ahí empieza el proceso de seguimiento ¿por qué? porque algunas personas pueden decidir en el momento esa noche entrar al proyecto de negocio pero hay un grupo de personas que necesitan información adicional y pensarlo un poco más antes de tomar la decisión esas son las personas que le vamos a dar un seguimiento por eso es importante líder que me escucha el día de hoy siempre que vas a una presentación en la casa deben de andar mínimo con cinco paquetes de seguimiento para el que le interesa el desarrollo del negocio es un paquete que representa información general de lo que es la oportunidad y este paquete va a tener la revista Send People va a tener el folleto del plan de incentivo de la compañía puede tener un DVD del modelo del plan de este servidor de 20 minutos para que la persona vea el plan por segunda vez en su casa o se lo puede facilitar tal vez a través de un link y también debe de tener alguna información general de los productos pero también tenemos que tener un paquete de seguimiento para el consumidor para aquellas personas que le interesa consumir los productos aquí debe ser folletería que incluya algunos de los productos o algún documento general que hable de la calidad de nuestros productos y los beneficios de nuestros productos así que siempre es importante cinco paquetes para desarrollador de seguimiento y cinco paquetes de seguimiento para nuestros consumidores muy importante socio que me escuchas aquellas personas que necesitan más información entonces usted va a sacar profesionalmente el paquete siempre es importante ponerle postura profesional y usted le dice yo le puedo facilitar a una información adicional para que usted la pueda evaluar ya que usted me dice que necesita pensarlo y que necesita todavía evaluar más pues aquí está todo lo que hablamos en la noche de hoy y si usted se compromete a poderlo ver entre mañana pasado mañana yo se lo puedo facilitar para verlo y luego nos podemos reunir y aclarar las dudas de lo que usted vea aquí ¿qué le parece? y entonces le hace la pregunta si la persona te dice que sí sacas tu agenda la persona sale con su paquete empresarial tú sales con una cita y recuerda esto es una rutina en el profesional de redes o el networker si tú das el plan tú das el seguimiento y ese seguimiento debes ir acompañado con el anfitrión de la casa con el nuevo socio que tú afiliaste que es el dueño de la casa para que tú continúes modelándole a la persona que acaba de entrar al negocio y que es nuevo en el negocio es importante que siempre te acompañe ahora bien entramos en lo que es ya el proceso de seguimiento donde el candidato se llevó la información ya coordinamos la cita siempre es importante en el punto de coordinación de la cita darle opciones ¿para qué? para que no se sienta arrinconado para que no se sienta presionado usted prefiere que nos reunamos aquí mañana pasado mañana usted prefiere que nos reunamos en algún punto específico que puede ser algún café algún lugar donde se encuentren que sea un punto intermedio a lo mejor él prefiere que sea en su casa que lo visiten debes de darle opciones y coordinar exactamente dónde se van a reunir y a qué hora se van a reunir una vez ya tú tienes establecidos en la agenda perfecto tú entregas tu paquete de seguimiento la persona sale con información y tú sales con una cita en tu agenda veamos cómo es el proceso del seguimiento recuérdese que es importante que el nuevo asociado lo acompañe porque usted está modelando y porque él es la relación con el candidato o el invitado que llegó a la presentación en la casa vamos a dividir el seguimiento en fases la primera fase es cuando usted llega al lugar y empieza a establecer lo que es la relación es muy importante tómese de 10 a 15 minutos para fortalecer la relación con el candidato recuerde que el socio nuevo es amigo de él y eso facilita el que se pueda establecer una buena comunicación entre las tres partes primero usted hágale preguntas hágale preguntas de si está casado si tiene hijos a qué se dedica dónde vive todo esto abre puertas para empezar a usted también contarle y usted contarle a qué usted se dedica o a qué se dedicaba cómo llega esta oportunidad de negocio a su vida cómo a través de la relación con Social Economic Networker y la oportunidad ha transformado su vida y la de su familia y así también el nuevo asociado aprovecha para reforzarlo ya que él es la amistad del candidato él refuerza diciendo y yo estoy motivado estoy contento porque Social Economic Networker me está ayudando me están apoyando y a que los sueños se hagan una realidad digamos que el candidato se llama Pedro y él le dice pues Pedro esto está sensacional esto está buenísimo y esta gente me está apoyando me está ayudando yo sé que tú también lo puedes hacer tú lo puedes realizar podemos juntos lograrlo o sea es un asunto de motivar a Pedro a la acción de la decisión y eso lo logramos más emocionalmente que lógicamente y luego pasamos a la segunda fase la segunda fase es donde le hacemos una serie de preguntas a Pedro para saber qué hay en su mente la primera pregunta recomendada es preguntarle de la información que te dimos qué fue lo más que te llamó la atención porque es importante esto para saber qué hay en la cabeza de Pedro si él no responde lo que me llamó la atención grandemente son los productos pues ya tú sabes que él lo que está pensando es ser un buen consumidor tal vez pero a lo mejor él te dice lo que me interesó fueron los ingresos residuales y cómo ganar dinero ya tú sabes que lo que le interesa es el negocio por eso Dave Carnegie dice quien sabe lo que la gente quiere tiene el mundo consigo quien no va solo en el camino por eso es muy importante de acuerdo a la respuesta de Pedro que es el candidato de acuerdo a esa respuesta es lo que tú le vas a ofrecer y dar un error común es contradecirlo y decirle por ejemplo si Pedro te dice que lo que le interesa son los productos decirle ah Pedro es que tú no has entendido este negocio esto no se trata de productos ya posiblemente estás quemando un buen consumidor de productos porque a él le interesan los productos ahora tú quieres llevarlos al negocio dale lo que él quiere y luego más adelante tal vez se interese en el negocio ahora si Pedro te dice que lo que le interesa es el proyecto del negocio entonces la segunda pregunta que tú le vas a hacer es Pedro de la información que viste tienes alguna duda que tú quieras aclarar y tú le vas a aclarar específicamente la duda que Pedro tenga ni más ni menos porque un error común es explicarle la duda aclarársela explicarle todo el concepto de negocio explicarle los productos explicarle lo que es Forlight explicarle lo que es Social Economic Networker y le hemos metido tanta información a Pedro que él no puede decidir recuerda que esto es muy importante muchas veces cuando preguntamos y le preguntamos a la persona si tiene alguna duda por lo general las dudas que nos dan son las objeciones o las razones por las cuales él no se atreve todavía a tomar una decisión muchas veces nos dicen es que yo creo que yo estoy muy ocupado y no tengo tiempo para hacer estos negocios que es lo que se está queriendo decir la persona que no sabe cómo decidir y la forma correcta de cubrir esa objeción es siempre poniéndote de acuerdo nunca lo contradiga que tú vas a decir Pedro te entiendo porque yo pensaba igual que tú y fíjate lo que yo encontré yo encontré que estos tipos de negocios tienen un mecanismo donde tú puedes seleccionar tu propio horario tiene un horario flexible tú decides las semanas y los días que vas a trabajar en el negocio y vas a tener un equipo de apoyo para que tu tiempo sea un tiempo productivo para gente como nosotros que somos gente muy ocupada nuestro tiempo pueda rendir frutos para lograr eventualmente tener más tiempo para nuestra familia para nuestros seres queridos y para las cosas que queremos hacer otras veces la objeción puede ser es que yo no sé vender porque muchas personas cuando ven este tipo de negocio al ver productos piensan que es un negocio exclusivamente de venta y a lo mejor la persona no le gusta vender o es tímido para ofrecer productos y a lo mejor se bloquea porque piensa que tiene que vender la respuesta a esta objeción es la siguiente Pedro te entiendo porque yo pensaba igual que tú quiero que sepas que cuando yo vi este proyecto y lo pude entender me di cuenta que este tipo de negocio es tan sencillo como consumir los productos que yo necesito para mi hogar para mi familia para mi salud y bienestar y compartirlo con otras personas nosotros te vamos a ayudar y te vamos a apoyar a que tú lo puedas ir a compartir otra objeción que pueden tener las personas que es común es decir es que estos tipos de negocio es como pirámide es como como es como si otras personas que han estado en redes de mercadeo y no han logrado tener resultados Pedro te entiendo porque yo pensaba igual que tú pero mira lo que yo encontré he encontrado un equipo de apoyo llamado Social Economic Networker este equipo nos ayuda nos enseña nos lleva por el camino porque una de las razones por las cuales personas que entran a estos tipos de negocios no tienen resultados es porque no saben cómo hacerlo y no tienen quien le enseñe pero en el caso de nosotros nosotros vamos a apoyarte te vamos a ayudar te vamos a enseñar y te vamos a guiar para que tú tengas resultados y ya cubriste con eso la gestión pero también es muy importante que hagas la próxima pregunta Pedro si tú tomas la decisión de entrar en este proyecto nosotros estamos dispuestos a ayudarte estamos dispuestos a apoyarte yo sé que tú no puedes entender todo completo porque esto no se puede entender todo en un solo día ni en dos presentaciones pero quiero que sepas que si el día de hoy tú decides nosotros vamos a estar contigo y así también aprovecha el nuevo asociado y refuerza lo que tú estás diciendo diciendo Pedro vamos a hacerlo juntos te vamos a ayudar esto va a dar resultados vamos a lograr grandes cosas con este proyecto o sea el asunto es motivarlo emocionalmente a que tome una decisión a que pueda entrar y que él se sienta confiado y seguro que ustedes van a estar ayudándolo y apoyándolo entonces si Pedro decide ya un asunto de entonces pasar al próximo paso que es sacarle un código decidir los productos que él va a utilizar para entrar al negocio y luego coordinar una planificación empresarial para hacer el plan de trabajo lista los prospectos le coordinan las primeras dos reuniones en la casa y comienzan pero si Pedro todavía está medio trancado y como que no tiene la capacidad todavía para decidir entonces no presiones esto no es un concepto de estar presionando para obtener un resultado de que nos llene un contrato esto no es un asunto de vender un contrato esto es un asunto de moverlo para que él se sienta cómodo hasta que tome la decisión y lo mejor es moverlo a una reunión central Pedro te entiendo porque sé que es una decisión muy importante y a mí también me ocurrió que la primera vez que lo vi no pude decidir inicialmente pero quiero que sepas que todos los lunes en el Hotel Holiday Inn hay un grupo de personas expertos en este proyecto gente como tú y como yo que empezaron sin entender nada pero hoy en día son muy exitosos y me gustaría que los conocieran me gustaría presentártelo ellos se reúnen todos los lunes a las 7 y media en el Hotel Holiday Inn tú nos puedes acompañar para ir a conocerlos y entonces le ofrecen la opción de ir a la reunión central siempre que movemos al candidato a la reunión central es una gran oportunidad porque casi siempre que la persona lo ve por segunda vez y en esa reunión tú aprovechas para presentarle a otras personas que vaya conociendo y él se vaya relacionando con otras personas y escuche otras historias de personas que también empezaron sin entender nada pero que hoy en día tienen resultados eso lo puede llevar a él a tomar una decisión por eso siempre mueve al candidato mientras la persona no decida mantente fomentando la relación y moviéndolo porque nos pagan generosamente por llevar a las personas a comprender lo que este negocio puede hacer por su vida y nosotros simplemente somos el puente para guiarlos a que puedan tomar una decisión sabia que les transforme y cambie la vida de ellos y de su familia en resumen el seguimiento es una de las fases más importantes para afiliar personas a la red es una de las principales fallas de muchos distribuidores que dejan personas en el aire y no le dan un buen seguimiento un buen seguimiento significa que usted coordine lo antes posible uno o dos días para que no haya espacio de tiempo y que todavía la gente esté calientito esté todavía con la motivación de la presentación que usted le hizo lo otro siempre andar con paquetes de seguimiento tanto para consumidor como andar con paquetes de seguimiento para el desarrollador o la persona que le interesa la oportunidad de negocio muy importante que siempre lo acompañe el nuevo asociado porque usted le está modelando y porque él es la relación con el candidato que usted le va a dar el seguimiento y también es muy importante en los seguimientos establecer la fase de relación la fase de las preguntas claves y si la persona decide ya planificar lo que es la planificación empresarial y coordinarla con el candidato y si no decide muévalo a la reunión central por segunda vez vamos a seguir dando un buen seguimiento para que su negocio siga creciendo los esperamos en la próxima sesión de Social Economic Networker mantente conectado suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente y la próxima sesión y la próxima sesión y la próxima sesión ¡Gracias!